Escucha Escucha con el corazón Escucha Perdón por no decirte, te amo más seguido Perdón por no abrazarte y darte más cumplidos Perdón por todo el daño, estoy arrepentido Después de tu partida hoy me siento tan perdido Perdona mis errores, perdona mi descuido Perdóname la vida que yo no he podido Perdón por no tener listos mis oídos Y así escuchar los gritos de auxilio fallecido Perdón por este ruido que no tiene sentido Aún así me atrevo y por eso he venido Hoy me siento tan herido de todo lo ocurrido Si vieras cuánto duele y cuánto ves sufrido Hoy estoy vestido de un llanto que ha surgido Así como te extraño, estoy comprometido A no seguir llorando, ayúdame te pido Un beso donde estés que yo jamás te olvido I don't feel like I am I Every time I ask myself why, why, why Let my heart it doesn't feel I don't feel like I am I Every time I ask myself why, why, why I save you in my memory Espero que me pueda darte tu perdón Así poder sanar mi tonto corazón Quisiera reponer, también recuperar El tiempo que perdí lo quiero demostrar Que ya no soy el mismo y que he cambiado mucho Contéstame te pido, ahora sí te escucho Hoy sí tengo el tiempo y también estoy consciente Ya no soy el mismo, hoy soy diferente Lamento haber actuado con mi actitud grosera Y sé que no se puede, pero como lo quisiera Volver el tiempo atrás, hacer lo que no hice Poderte remediar lo que una vez te hice Hoy solo me queda rectificar mi salto Pues el golpe ha sido fuerte y de todo este impacto Ya no sé ni cómo, prometo que lo haré Honrando tu memoria, jamás te olvidaré I don't feel like I am I Every time I ask myself why, why, why Let my heart attack me I don't feel like I am I Every time I ask myself why, why, why Escucha I save you in my memory Dicen que Que decir adiós muchas veces Se convierte en la forma más dolorosa De decir un te amo Yo Yo no pude decirte adiós Yo no pude despedirme Y eso Eso sí que duele mucho I don't feel like I am I Every time I ask myself why, why, why Let my heart attack me I don't feel like I am I Every time I ask myself why, why, why I save you in my memory